De nada, reina Escucha que andas con él y que todo es perfecto Que siempre te trata bien, un tipo muy atento, que bueno Parece que lo educé muy bien Y dicen que te llevan flores a tu casa Que te extra buen día todas las mañanas Que bueno, me alegra que les vaya bien De nada, reina Yo fui la que convirtió en un príncipe esa bestia Que bueno que todo mi tiempo sí valió la pena Y tuve que aguantarme tantas piedras para que ahora tú estés con él Recuerda que no fuiste la única, que yo llegué primera Ya tuve que volverme loca pa' que tú estés en cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agrave Así que te presume Sube fotito en sus redes Te tiene en las nubes Qué suerte que tienes Te presenta a sus amigos Suena todos los amigos Toda la mierda que antes no hacía conmigo De pronto un caballero Para que un trofeo Si lo hubieras visto como yo lo veo No te lo recomiendo Aunque cambie su actitud Sigue siendo el mismo por dentro Las noches que pasé llorándolo ¿Quién me las devuelve? Si él me las robó Y si es que te hace daño a ti también Dírame un DM que yo te voy a entender ¡Maiola, eh! ¡Maiola, eh! Dicen que te llevo flores a tu casa Te texte a buen día todas las mañanas ¡Qué bueno! Me alegra que les vaya bien De nada reina Yo fui la que convirtió en un príncipe a esa bestia ¡Qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena! Tuve que aguantarme tantas piedras Para que ahora tú estés con él Recuerda que no fuiste la única Ya que yo llegué primera Tuve que volverme loca Pa' que tú estés fuera Solo digo que lo tenga en cuenta Por si me quiere agradecer ¡Báilalo!